¡Aplausos! 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 ¡Rincón del Soto y el Calo! ¡Aplausos! ¡Bendita sea La Loma! ¡Gracias! Un jotero, pero jotero, jotero. Además, impostas así la voz. ¿Te gusta cantar? Sí. ¿Cuántos años llevas cantando? Dos. ¿Y quieres seguir? Sí. ¿Y cuando seas mayor también? Sí. Y luego por aquí tengo una que se ríe mucho, que la voy a preguntar a ella. ¿Cómo te llamas tú? Inés. ¿Y tú de dónde eres? De Logroño. ¿De Logroño? ¿Y a qué curso vas? A segundo. ¿Y qué tal las notas? Bien. ¿Pero se te da mejor estudiar o cantar? No, sí. Bueno, cantar bien se le da, ¿no? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Paula. Paula. ¿Y tú cuántos añitos tienes? Nueve años. ¿Cuántos llevas cantando? Dos. ¿Dos? ¿Y te gusta? Sí, mucho. Sí. Oye, ¿y tienes novio por aquí? Pregunto nada más, a ver, tú, ¿qué me cuentas? ¿Por qué cantas tú? Porque me gusta mucho. Oye, ¿y te gusta? Te veo vestida de riojana, ¿te gusta, no? Sí. ¿Celebras el Día de la Rioja con todos tus amigos y amigas? Sí. ¿Te gusta entonces mucho? ¿Y los estudios qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Seguro? Sí. No me engañes, ¿eh? Que esto lo ven mucha gente. Que lo ven tus padres. Bueno, pues yo voy a pedir al público que llena este teatro bretón, por favor, un fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 Gracias.